Vaya poñetazo encima de la mesa hoy. Hablábamos de toda la semana que era un muy buen rival. Lo ha demostrado en el campo, pero es como un partido afrontamiento. Creo que lo repetimos semana tras semana. Al final parece fácil, pero no es fácil. Yo creo que nosotros salimos a cada partido sin poner excusas, sin miramiento de dónde jugamos, la parte que podamos tener. Sabemos que tenemos que ser siempre súper competitivos, porque lo que vale es que tienen ese club de otro mundo, que no van a ganar. Y lo que se ha visto hoy en el terreno de juego, yo creo que es espectacular. Más allá del 0-3, más allá de que más jugadores, menos jugadores, pero la actitud, el compromiso, la forma de competir los jugadores hoy en el terreno de juego ha sido de otro nivel. Y al final, por su resultado, yo creo que no ha sido. ¿Ha cambiado mucho el partido? ¿Tenemos al principio de la primera parte como el segundo? ¿Los deberes tan tempraneros de la alcoyar? Sí, seguramente, seguramente. Un juego tempranero, al final, a títer alas y arribar un poco. Probablemente el rival sabe que nosotros somos un equipo muy duro, muy difícil, y encima desde el principio lo hacemos desde el primer gol, pues sin duda les tiene que haber afectado. Y a nosotros, por contra, cualquier mínima duda que podríamos tener, pues nos ha dado una sala para poder desarrollar lo que tenemos trabajado. Y luego la segunda parte, que normalmente cuando los filiales hay muy fuerte, también tú sales más fuerte que ellos y les haces el segundo gol, porque yo creo que han sido momentos claves del partido. Lo primero, mucha gente se ha preguntado, ¿qué le ha basado a José Juan para no estar en la convocatoria? Pues a eso, de las seis de la mañana o así, nos ha llamado, se ha intentado poner en contacto con nosotros, con el delegado y demás, que al final sabemos si tendrá un cólico, un problema gástrico, que no lo tenemos muy claro, y además le ha pillado que estaba solo en casa porque la familia no estaba, ya había salido al pueblo y tal, y que no podía venir. Nos hemos preocupado mucho por él, hemos tenido que llamar a las asistencias médicas, he tenido que ir a un médico allí a su casa y todo, y bueno, ya nos ha enviado un mensaje, que ya lo ha dado a médica, que no se sienta mejor, pero no se metió eso. En el Deportivo Urruba otra vez salía, ha dado un gol, ha trabajado con el que más, después de mucho tiempo, has puesto unos minutos tras la sesión de Pau Paranch, has vuelto a dar minutos a gente menos habitual, todo perfecto, ¿no?, para acabar el año. Sí, sí, no puedes ganar aquí con la contundencia que hemos ganado nosotros, ¿no?, sabíamos que ellos tienen un jugador muy importante en la parte de arriba, el partido pasaba por corteo circuitada, sobre todo un jugador como César Moreno, que no podía entrar en juego, yo creo que hemos hecho una presión buenísima, tanto de Arli y de Joni, como el trabajo de Juli por delante sobre César, ha sido buenísimo hasta el punto que al final lo han tenido que quitar, lo más importante que es ese jugador, y a partir de ahí robando un campo contrario, el rival sin opciones, se restrenen mucho talento y jugadores de mucha gracia que en cualquier momento lo pueden aprovechar. No hablaste de Ruba, pero yo creo que Juli hace ver lo que ha hecho con los goles, la gente agotando desde atrás, es difícil destacar un solo o uno en el equipo. Unas formas, me ha habido, cuando se ha hecho cambios, me ha habido un momento y me decimos, vamos en el Collao, el público otra vez, genial, ¿no? Se ha venido una hora de viaje para ver al equipo, un marrugón... Impresionante, nosotros sabemos la afición que tenemos, y además en el momento en el que estamos nosotros, se ha comunicado que hay entre equipo y afición en este momento, es fundamental para nosotros, ¿no? Tener que desplazarse hasta aquí y saber que están ahí con nosotros, no nos permite bajar los brazos en ningún momento, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito, y como dije el otro día en Rueda Prensa, nos lo agradecemos. Bueno, hemos visto que Pellegrino ha puesto a Molina, a Alberto Rubio, dos jugadores que conocen muy bien de cuando estabas aquí entrenando, ¿vale? Al final ese juego de bandas, os ha puesto un poquito algunas veces en apuros, pero al final habéis podido anular ese juego de batas que tiene el Titano. Muy poco, la verdad es que nosotros sabíamos que era acciones de dos contra dos por fuera, hemos volcado a una banda a Diakitea y a la otra banda a Johnny a llegar a las salidas defensivas, ajustando las marcas en el centro, y hemos estado espectaculares. Si alguna duda podía generar el hecho de que el chico del juvenil jugara en la portería y que generara más confusión, lo hemos solventado con el doble de trabajo. Si nosotros habitualmente ya corremos como animales, hoy hemos corrido mucho más, porque puede parecer que Nacho Ramón o que Mourad sean jugadores, que hoy han pasado desapercibidos, pero han pasado desapercibidos por el gran trabajo que hemos hecho nosotros. Hemos anulado a Molina, hemos anulado a Rubio, que son jugadores que están en dinámica de segunda división, que el míster de primer equipo confía en ellos plenamente. Entonces, son muy buenos jugadores, pero nuestros jugadores hoy han hecho un trabajo superior a esta categoría y es lo que se ha visto en el primer juego. ¿Vale? Muy bien.